Hoy es día de Versus, y sí, ya tenía un tiempo que no hacíamos esto en el canal, pero en el video de hoy toca hacer un análisis entre dos celulares complicados de comparar. Sin más tiempo que perder, este es el Versus entre el Samsung S23 Ultra y el Xiaomi 13 Pro, dos campeones de la gama alta que han creado un estándar de calidad en todo el mundo, y es que no es para menos si observamos sus especificaciones. Este tiene una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, una resolución de 3080 x 1440 y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Su procesador es un Snapdragon 8 generación 2, el cual es de los procesadores más potentes y competitivos del mercado de celulares. Su RAM va de 8 a 12 GB y su capacidad de almacenamiento varía desde los 256 GB a 1 TB. Su cámara principal es de 200 megapíxeles, la angular es de 12 megapíxeles y tiene un zoom por 3 y por 10, logrando así tomar fotografías desde una distancia muy larga. Una batería de 5000 mAh es un caso interesante, ya que tiene una buena autonomía, pero claramente no es la mejor del mundo. Posee una carga rápida de 45 watts y una carga inalámbrica de 15 watts. Su sistema es el Android 13, contando con la posibilidad de usar 5G si lo tienes disponible, y su peso es de 234 gramos. El precio varía por muchos factores, pero el mínimo es de 1300 y puede subir hasta 1500 dólares. Cambiando al Xiaomi 13 Pro, este no se queda atrás en cuanto a lo que nos puede ofrecer. Cuenta con una pantalla OLED de 6.73 pulgadas con un diseño de bordes curvos y su resolución es de 3200 x 1440. La taza de refresco también es de 120 Hz, que es de lo mejor que puedes encontrar a día de hoy. El procesador es igual al del S23 Ultra, así que este también posee un Snapdragon 8 generación 2. Sucede que muchos consideran que va un poco mejor en el S23 Ultra, pero no es nada significativo. La RAM es de 12 GB y su almacenamiento es de 256 GB, el cual es más que suficiente. En cuanto a la batería, tiene una de 4820 mAh con una carga rápida de 120 watts y una carga inalámbrica de 50 watts. Vamos, que carga más que rápido y encima tiene una buena autonomía de la batería. Pero el punto más fuerte es que ya tiene el cargador incluido en la caja del celular. En otras palabras, no gastarás más dinero comprando este accesorio. Viendo las cámaras no son las mejores en todos los aspectos, pero sobresalen en algunos puntos importantes y créeme que esto hace que destroce un poco al S23 Ultra. Su cámara trasera es de 50 megapíxeles y su cámara frontal es de 32 megapíxeles. Y esto no parece sorprendente, pero es que en el modo retrato, en el uso del zoom x3, la saturación, el juego de colores y bueno, en fotografía general, es mejor el Xiaomi 13 Pro. Pero en cuanto a grabación de video y largo alcance, el S23 Ultra es superior. Ahora en precios como se mencionó anteriormente, el S23 Ultra está entre $1,300 a $1,500 dólares, pero el Xiaomi 13 Pro está entre $1,150 a $1,400 dólares. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, eso queda totalmente a tu criterio, pero en los apartados técnicos están muy a la par. Siendo ligeramente más fluido y mostrando a su vez un mejor uso de la batería, está el S23 Ultra. Pero por otro lado, el Xiaomi 13 Pro ya te incluye el cargador que encima carga más rápido y tiene unas cámaras un poco mejores. Teniendo el plus o el extra de ser un poco más barato, pero nada significativo. Lo que queda claro es que ninguno de los dos es una mala compra. Son de lo mejor que puedes adquirir en este año 2023. Si te ha gustado este video, dale al like y suscríbete. Recuerda que subimos muchos videos constantemente sobre tecnología al canal. Por hoy les ha hablado Deino y esto ha sido Aymanzana.